Hola y bienvenidos fans de Evergame, soy el Vitor, estamos aquí, uy, perdón, en Final Fantasy 8, continuando, donde lo dejamos. En el anterior episodio le dimos, entre muchas comillas, calabazas a Kistis y, bueno, descubrí que se iba por aquí, no sabía por donde se iba, para llegar a nuestra siguiente misión, tenemos que ir a un sitio, ahora ya como seats completamente hechos, así que vamos para allá. No necesitas comprar nada antes de partir, también tenemos souvenirs, a ver, uh, mira, jolín, vale, es verdad, me dieron 3000 guiles, o sea, no me dieron mucho, eh. Por si acaso, me voy a llevar un poco de cada, ¿puedo vender cosas? ¿Tengo algo para vender? Parece que el dinero aquí va a ser más importante, coño, sí, míralo. Es un jefe, es que eso no lo hemos hecho aún, estos, los objetos estos no parece que valgan mucho. El dueño de armas, vale 500. De momento no lo voy a vender, pero no sé para qué vale, o sea, ya las he leído las dos. Soy la reina de las cartas, viajo por el mundo velando por la conservación de las reglas de nuestro juego. ¿Sobre qué se deseas enterarte? No sé cómo van las reglas. Los juegos de cartas, propiamente dicho, son diferentes en cada región, pero a medida que tú viajas de región en región, las reglas se propagan contigo. Las reglas de pago se propagan progresivamente a partir de la región donde el juego es más popular. La popularidad del juego de las distintas regiones también depende de tu itinerario. Además, las reglas de pago de la región donde me encuentre pueden cambiar bajo mi influencia. Reglas de pago es que puedes pagar más o menos cartas, ¿no? Ha llegado el tren con destino a Timber. Ah, es verdad, nos vamos a Tinder. Antes de subir, no sabéis de comprar el billete. ¡Tres mil guiles! Por favor, dirigíos al Ander enseguida. El tren con destino a Timber está a punto de partir. ¡Tres mil guiles! Me ha hecho mucho daño eso. Bueno, a ver los tres mil que me han dado, ¿no? ¿Y si te quedas? ¿Y si te los gastas todo? ¿Qué pasa? ¿Cómo entras en el...? Bueno, vamos a Timber. Algo va a pasar... ¡Uy! Se ha metido en el suelo. O sea, no se ha metido en horizontal, ¿sabes? Se ha metido como para abajo. ¡Este tren está churísimo! ¡Menudo pedazo de tren incontinental! Incluso tiene un túnel submarino para ir a Timber. ¡Mola, eh! Supongo que sí. Ya veo que no te interesa. A propósito, ¿es cuál? Para entrar necesitas el billete. Ya podemos pasar. Confirmado. Cerradura desactivada. Voy a ver la parte de delante. Paso, ¿eh? Vamos, Skull. Nada por aquí. ¿Hay que algo? A su lado la ventana. ¡Anda! Un compartimento privado para SIDS. ¡Genial! ¡Qué pasada! Me gusta tanto viajar en tren. ¡Es una pasada, tío! Bueno, más o menos. Justillo. Me alegro de que estés tan contento. ¿Cuánto dura el viaje a Timber? Hay revistas y todo. Ocicos. Nivel 1. Esto es genial. Vale la pena ser SIDS. Eh. Eh, Skull. ¿Sabes algo sobre Timber? No sé casi nada. Me lo imaginaba. Deja que te cuente. Timber era un pacífico país cubierto de bosques. Pero hace 18 años fue invadido por Galvadia. Timber fue derrotado y desde entonces está bajo el control de Galvadia. Se ve que hay muchos grupos de resistencia. Unos grandes, otros más pequeños. ¿Y? Y ya está. Gracias a ver a todo. ¡De nada, tío! Me siento rara. Si estás cansada, mejor que descanses un rato. Tengo mucho sueño. ¿Te encuentras bien? ¿Qué me pasa? Me siento raro. Tengo, tengo sueño. ¿Qué os pasa? ¿Qué? Oh, no. Oh, no. Cuando un máster no sabe cómo empezar una partida de D&D y simplemente dice, empezáis a tener sueño. Yo he utilizado ese recurso. ¿Tuvo la música? ¿Está altísima? Espera, está un poco alta. Sí. ¿Qué han dicho? ¿Alguien había dicho algo? Laguna. ¿Esta es por aquí? ¿Estás seguro de que es por aquí? Ah, que yo soy esto. ¿Qué coño es esta gente? Guard, Laguna, Kiros. ¡Mira el de atrás! ¡Cómo mueven los brazos! ¡Ay, pobre desgraciadito! Míralo. ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? Cura. ¡Wow! ¡Esta música es la hostia! ¡Es increíble esta música! ¡Míralo! No veas que no mola. ¡Ay! ¡Y lo recoge! ¡Pero bueno! ¡Es una metrallita! Pero mira cómo mola este equipo, ¿no? Es divertido porque esta música real que la conozco de la demo del Final Fantasy este de C.D. Rimm. Este que es de teatrito, de musical. Pero me parece la repollísima. Me tendría que comprar ese juego, tío, porque es música de Final Fantasy y toda la música de Final Fantasy es muy bien. Pero no juego ya la 3DS, o sea, lo tengo desolvidadísimo. ¡Pero está guapísima esta música! Son guerreros de aquí, ¿no? De Tinder, de Timber. ¡Los guerreros del Tinder! ¡Madre mía! ¿Cómo me puede parecer tan buena esta música? ¡Venga! ¡Joder! ¡Hembre bicho de esos! ¡Qué asco! ¡Dale, ward! ¡Mira eso! Parece que son iguales a... Sus habilidades son iguales a las que tenía yo. A las que tenía los otros, vaya. Me encanta el gancho ese, mía, loco. Muy original, ¿eh? El arma ese. ¡No puedo, es buenísima, eh! De las músicas de combate es la mejor. De momento, creo yo. En mi humilde opinión. Vale, el electrores quita un poquitín más. ¿Por qué hacerme un personaje con un arpón, tío? ¿Algún día? En alguna partida de rol, mi arma tiene que ser un arpón a roja. El máster me tiene que dejar. Que haga el daño de una lanza y nada más. Lo engancho a una cuerda. ¿Para qué siempre vuelva a mí? ¿Le pongo la fuerza a tope? Me gustan esos sonidos. Es como el bosque, ¿no? Que... Que duda. ¡Ey! Se supone que hemos venido a hacerle la guerra a Timber, ¿no es cierto? Ah, bueno, no. No tiene... Tiene cara de tío duro. Exacto. Me pregunto por qué tenemos que perder el tiempo con estos animales. Hombre, bueno, pues... ¿Te has vuelto a equivocar de camino? De todos modos, volvamos a casa, Denning. Vamos allá. ¡Espera, laguna! ¡Aqua! 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 ¡No será igual! ¡Puedo conducir! Vaya, no. Vaya, no. Oye, no vas a dejar el coche ahí en medio, ¿verdad? Tranqui, tranqui. Venga, ¿vamos a tomar algo? Anda, pero si tú no bebes. Lo que a ti te interesa no es la bebida, admítelo. Tú mejor bébete un zumo. Así podrás contemplar tranquilo a la chica del piano. Bueno, no la llames la chica del piano. Bueno, pues ahora no iré. No y no. Ya sabes que sí. Día duro, compañero. Somos guardias de los que han ocupado Timber, ¿no? Ah, no puedo hablar con esta. Día duro, compañero. No sé si Laguna es un chico o una chica. A ver. Parece una chica. Pero no lo sé. A lo mejor es un chico largo. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué Final Fantasy deja de poner personajes andróginos? Dios. Soy idiota, ¿vale? Déjamelo claro. En la primera frase. Oh. ¿Este es el bar? Vale. Guarda, me estás metiendo el culo en la cara. No sé dónde estoy yendo. Es una chica, tío. Oh, cerrado. Ah, vale, abierto. Oh, pero nada más. ¿Puedo ir por otro lado? Creo que no. No, pero no te bajes. No, pero no te bajes. No entiendo nada. No entiendo nada. Vaya. Jolín, pues no será aquí. Qué mal. Luego que si tardo... Que si se me hace el episodio larguísimo. Pero jolín, yo que sé. Si me pierdo y me gusta investigar. Aquí no hay nada. No será aquí. Pero no puedo continuar, ¿no? No hay... Es la única puerta. Parece que es por abajo, ¿no? Sí. Lo hacen todos. Aquí no hay nada. Eso, desde luego. Ha parado un coche elegante, pero no puedo llegar hasta él, ¿no? O sí, a ver. No. No sé. No sé cuál es nuestro propósito aquí hoy. Ojo, que a lo mejor Kiros también es una chica. No lo sé. Vale, pues voy para abajo. Parece la alemana City. Porque por aquí nada, ¿no? No, por aquí se sale. El único camino es este. Aquí no se puede salir ni nada. Lo que pasa es que yo no le veo sentido, ¿no? A bajarte a las alcantarillas. Y por qué sí. Ahí está el guardado, pero yo que sé. Yo creo que la una es la chica. Aquí no hay nada más. Llegas aquí y ya está. ¿Ves? Vale, no hay monstruos, pero no hay nada que pueda hacer. Pero bueno. ¿Qué miedo? ¿Qué es eso? Muérete. Oh, oh. No le va a ir el físico, ¿verdad? Ah, échale un agua. A ver qué tal. Tienes que hacerlo. A W904. ¡No hay nada! Ese es el Zarago de la Hoa. Y ahora... Tengo que buscar la hueca de humilde a los que nos interesa. Esa es la razón. Hay que buscar una cierta de la Hormona. Que no hay nada. Hay que buscar una cierta de la Hormona! No quiero entrar por la Hormona. De verdad. Fíchese el Zarago de la Hormona. Fíjese el Zarago de la Hormona. ¿Qué es eso? Si, hace una icónica. Te lo considera que lo hagan en la Hormona. Elaine. Se apretan del Zarago del Zarago de la Hormona. ¡Uh! ¡Lázaro! Voy a tirar otro agua solo porque le hace un montón. Ah, se ha muerto. No, menos mal. Vale, pues aquí no hay nada. No puedo bajar por el este. Pasando esto no hay nada. Pues solo queda arriba, tío. ¿Cómo puede ser que me pierda tanto en este juego, tío? Aquí ya hemos visto que no hay nada. Otra vez para acá, para acá, para acá. Pero arriba no había visto nada. O sea, tampoco soy tan idiota, ¿no? Como para no verlo. Aquí no hay nada. ¿Ves? Hay un borde. ¿Y nada más? Yo te juro que no lo entiendo. Que es un Final Fantasy y que no puedes hacer más cosas. No, no lo entiendo, tío. Dios. Eh... Voy a pausar. Es que si no, tío, luego... Es que no... Es que en una hora no hago nada. Porque me pierdo como un mojigato. ¿Dónde cojones tengo que ir? O sea, yo estoy... Estoy idiota yo, de verdad. ¿Por dónde es? A lo mejor soy imbécil. O sea, no lo descarto. Pero... Pero... Pero no sé. No sé. ¿Cuántos caminos hay? ¿Qué camino no estoy viendo? Es que llegas aquí y no hay nada. O sea, que probablemente yo sea idiota... Sí. Pero... Pero no hay... No, aquí no hay absolutamente nada. O sea, no. Está la rueda. ¿Me puedo agarrar la rueda y bajar hasta ahí abajo? Desde aquí, no. Pero la rueda está arriba también. Bueno, no. Es que son varias ruedas. Que hay un montón de ruedas. Yo te juro que no... No lo... No lo pillo, eh. No sé si se está a subir. Si se sube, no... Y pues tiene que ser fuera, eh. Como sea el coche, tío. Como luego sé que se puede ir al coche. Es que de verdad. Va a ser el coche, ya verás. Va a ser el coche de una manera. Va a ser un coche... O sea, este no. El otro. Solo hay un botón, ¿vale? Que es el botón... Que es la X. Yo estoy dando todo el rato la X cuando estoy cerca de algo. Hasta que... Esperando que ocurra algo. Un día duro, compañero. Tú me dices eso, ¿no? No puedo pasar por aquí. De verdad. No quiero tener que mirar un vídeo de YouTube para saber cómo se avanza. Es por aquí, a la derecha, ¿verdad? Vale. ¿Cómo ibas a verlo? Galvadia Hotel. Laguna, has venido a verla otra vez. Te trae de loco la pianista del bar del hotel, ¿eh? Ah, pues el Laguna es un chico, fíjate. Qué tontería. Bienvenido. Los clientes no tienen que reservar, deben pagar por adelantado. Cienguiles. Muchas gracias. Disfrute de su estancia. Camina como un zombi. Y igual... Con la cabeza así levantada. Pues somos tres hombres, entonces. Tengo un número distintos en el pecho. Muchas gracias. Esperamos volver a verlo. Júnica, rápido ha bajado. Mira, Bixiwetch. Buenas noches. Mesa de siempre. Antes de dar una vuelta por aquí. Me presento. He sido asignado por la verdad técnica. En fin, mucho gusto. Hoy es un día muy especial, Mark. El comienzo de mi brillante carrera militar. Pero pongo un bindis a mi salud. Oye, soldado raso. Ya sabes que soy el guardaespaldas privado de Yulia. Cuidado con lo que haces. Vale, pues la mesa de siempre. No entiendo esto. ¿Qué? ¿Te pasa algo? No. No lo sé. Hoy es voce, ¿verdad? Estás loquísimo. Uh, está muy loco. Uh, todo eso es en tu cabeza. Qué mono es Laguna. Qué diablos. ¿Qué me pasa? Hostia, está loco Laguna. Ahora creo que la chica es el otro. El del centro. Sentaos. A beber se ha dicho. Mucho. ¿Qué le sirvo? Lo de... Pero que tienes cara de tifa. Lo de siempre. Yo también. Lo mismo y mucho. Mira, Laguna. Ha llegado tu amada Yulia. A ver si esta vez te lanzas de una vez. Vamos, sé hombre. Podría haber sido lesbianas. No, no. Ya ha empezado a tocar y... Sé que no nos decepcionarás. Ve al escenario y dile algo. ¿Estás loco? Y así, diciendo, Laguna se puso en pie. ¿Debo caminar lento? Eh. 2024. Julia, que cerquita estás. Casi puedo tocarte. ¿Este que piensas hacer? No. Creo que me va a dar un calambre. Ahí. ¡Ay! Le da un calambre. En la pierna. Oh, qué tonto eres Míralo Que se va cojeando como un desgraciado Míralo que ha hecho el paripé Ahí delante de todos Payaso Eso que son como lo que piensa Que dicen los demás de él ¿Qué haces? ¿Qué haces, Laguna? Pero que Laguna, por favor Pero Laguna Que eres un desgraciado Hola, buenas ¿Qué estoy haciendo, no? Ah, vale, ahora no te acercas Laguna, eres un desgraciado Bien hecho, Laguna Misión cumplida Siéntate No pensé que fueras capaz Te has ganado un punto de nuestra evaluación Pero has hecho el ridículo Tres puntos menos en la evaluación de Julia Dejadme en paz No es preciosa Ey Vaya Laguna Debemos irnos ¿Por qué tanta prisa, eh? Quedaos un rato más Esta noche pagamos nosotros Que te diviertas, Laguna Opa ¿Puedo sentarme aquí? No Con el calambre todavía ¿Esperas a alguien? No, no, no ¿Qué va? Siéntate Ay, 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 es Julia, Julia ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiros, guarda Ayúdame ¿Qué hago? Pero que mono Y que bien huele Ese tío ¿Qué tiene en la cabeza? A lo mejor puede leer los pensamientos Para que todos parecéis tifa Todos parecéis tifa ¿Estás más tranquilo? Sí, un poco ¿Y tu pierna? ¿Mi pierna? Ah, mi pierna Me pasa siempre, ¿sabes? No, no, no sé por qué Pero cuando me pongo nervioso Me dan calambres ¿Estabas nervioso? ¿Y cómo? Todavía no se me pasa Vamos, relájate No quiero que nadie se ponga nervioso Por culpa mía Perdona Oye, te propongo algo ¿No quieres seguir conversando en mi cuarto? Me alojo en este hotel ¿En tu cuarto? Sí, es que Aquí no se puede hablar Parece que todo el mundo esté escuchando Vale 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 Te lo concedo Vale No me lo esperaba Me ha hecho mucha gracia Todos escuchando ahí Mirando directo Todos del camarero Ah Me ha hecho gracia Vale, vale, vale Te lo compro Te lo compro Te lo concedo Muy bien Me gustaría que vinieras Tenía ganas de hablar contigo ¿Tú no? Todos mirando ahí Como uno Súper bien estado el plan Ha estado genial Ah, ha estado buenísimo ¿Qué va? De acuerdo Te espero en el cuarto Pregunta el número en la recepción Y ya no están ahí Estaré soñando Más para pensar que es un sueño No estoy despierto Pero todo es demasiado real Dice que quiere hablar conmigo Que ruido ahí en la cabeza de ese tío Los dos solos Ay, ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Basta Siempre termino hablando yo solo Por eso me va mal con las chicas Pero esta noche será diferente Si Si Julia tiene algún problema Seré todo orejas para ella Todo orejas Vas a tener algo en la cabeza Muy chungo, ya verás Pero bueno, hijos de puta Y solo dice Pero bueno, cabronazos Hablarás con Julia Que sea una conversación amena, eh Conversación amena Mi especialidad Lo tuyo no es conversación Hablas tú solo todo el tiempo Se supone que es mi día Porque, eh Ah, vale Ah, está triste Oh no, Julia Tú Un soldado raso Con Julia Los dos Solos Ya verás Te arrepentirás Te trasladaré A donde Cristo Perdido la sangre Wait, wait, wait Wait, wait Have you mentioned Jesus Christ? Ha dicho Cristo Cristo es canon En Final Fantasy VIII Dios, la cristiandad Jesús es canon En Final Fantasy VIII Bienvenido ¿Desea una habitación? ¿Coya la habitación divina? ¿De verdad piensas ir? Ah, el señor Laguna Loar ¿Verdad? Lo esperábamos Lo acompañaré a esta habitación De la señorita Julia Si, ya de paso Debajo los pantalones Yo Gracias por venir No, no, no Al contrario Gracias por invitarme Siéntate Venga, Trevite Square Enix Vete más a la escena de sexo Oh, pero bueno Qué cabrón Ya te vas Pero si no hemos hablado nada No es eso Es que soy un gran admirador tuyo Y estoy un poco nervioso ¿Sabes? Por eso vienes a verme tocar Tan a menudo ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? Siempre me mira sonriendo Me gustan tus ojos Aunque ahora parece Que están un poco asustados No te preocupes No voy a comerte Solo quiero hablar Y mirarte a los ojos ¿Te gustaría tomar algo? ¿Una copa de vino? Seguro que estoy soñando No me gusta mucho ser soldado Pero es una buena manera De viajar y conocer mundo Además Kiros y Ward Siempre están conmigo Y nos lo pasamos muy bien Son buenos tipos ¿No quieres que vayamos A tomar algo un día Todos juntos? ¿De qué estaba hablando? Sí Cuando deje el ejército Quiero hacer de periodista Le contaré a la gente Todo lo que he visto Y oído en mis viajes El muy fresco Ya está como en su casa El otro día Me publicaron un artículo En el rincón de lectores De una revista Me puse tan contento Tuve una gran alegría ¡Qué bien! Sí Y por eso Le diste la turga ¡Le diste la turga Toda la noche! Lo siento Se ve que no estás Muy acostumbrado A beber vino Cuando duermes Pareces un niño Parece que está clipeado Dentro de la cama Vale Me he quedado dormido Me estaba clipeando En la cama Clipeando No, o sea Estaba por detrás De la textura Sí Debo verme dormido Hablando solo Cuéntame algo tú también ¿Cuáles son tus sueños? No sé Me gustaría cantar No solo tocar el piano Sino también cantar Sí Como si quisiera oírte Pero no puedo Las letras no se me dan bien Debe ser difícil, ¿no? Dios la una eres tontísimo ¿Sabes? Gracias a ti Se me ha ocurrido una idea Para una canción Gracias a mí Sí Gracias a todas las caras Que me has mostrado Cuando estabas herido Triste Preocupado Podía leerlo en tu cara En tus ojos Me has mostrado algo Algo sobre Lo que puedo escribir Una canción Vaya Es como un sueño No es un sueño ¿Verdad? Pero bueno Laguna Nuevas órdenes Tenemos que ir a la residencia Presidencial Ya ¿Volveremos a vernos? Por supuesto Tengo que venir Para oírte cantar Ha sido raro Próxima estación Timber Ha sido raro Si no fuera Porque todo el rato Estaba yo pensando Que había algo chungo Hay algo muy chungo En la alguna Evidentemente Pero no sé Próxima estación Timber Lleva tacones Cabrón Nos hemos dormido Todos Quizá alguien Ha lanzado Un gasomnífero Hay mucha peña Que no puede Aniver a los seeds Jolín Pues muy tranquilo Estás Para que os hayan Hecho eso Quizá sí Mejor tener cuidado Nos falta algo Algún herido Creo que no Menos mal Un momentito ¿He tenido un sueño Más chulo? Yo también he soñado Pero parecía más bien Una pesadilla He soñado Que era un tipo Medio tonto ¿Ah, en serio? ¿Era un sueño? Señores pasajeros Se anunció La llegada a Timber En breves instantes De verdad Laguna era un tío Estupendo Wow ¿Todos habéis soñado Con Laguna? ¿Laguna? En mi sueño También había un Laguna Era un soldado De Galvadia ¿Verdad? Laguna Kiros Y guarda ¿Cómo? Exactamente igual ¿Cómo es posible? No le demos más vueltas Mejor que nos concentremos En la misión Tiene razón De momento vamos a dejarlo Se lo comunicaremos Al director Cuando volvamos al jardín Ya llegamos ¿Eh? Tengo ganas De entrar en acción Yo también ¿Por qué? ¿Es lo que se va bien? ¿Es lo que se va bien? A buscar a Laguna El hombre de nuestros sueños ¿Qué pone ahí? Bacanib El bosque de Timber ha cambiado mucho, ¿verdad? Uy, ¿cómo era? Oh, mi madre, no lo sé No me acuerdo Se me ha olvidado Ocurrió el episodio anterior, no puedes esperar que me acuerde Bienvenido a Timber, seguidme, por favor Buenas, buenas, ¿qué te ha parecido Timber, eh? Pues no se ha acabado de llegar, chica, yo no sé Cerrado por vacaciones ¿Cómo puede ser? Si he dejado aquí a Miluk Tendrá agua, tendrá comida Una pet shop Asesinos devuelven a Miluk Uy, ¿qué está? ¿Dentro el perruche? What the fuck, que me acaba de pasar Ay, me acaban de pasar 4.000 guiles de gratis Pazad, pazad, por aquí ¿En serio? Riders ¿En serio? Jolín, que poco hemos durado en Timber, ¿no? De modo que vosotros sois los sí Yo soy Squall, jefe de equipo Este es Cell Y ella es Elfi Hola, yo soy el líder de los búhos del bosque Es cual eres un maldito desalmado ¿Qué debemos hacer? Les tiende la mano Cell ¿Qué debemos hacer nosotros? Tranquilo, que no hay prisa Te presentaré a mis compañeros Pobre Cell Uy, que se va tan enfadado Míralo Ya conoces a Watts Solo falta nuestra princesa La princesa está durmiendo la fiesta ¿Todavía? Squall, ¿me harías el favor de ir a llamarla? Subiendo la escalera Es el último cuarto del paseño En los demás cuartos encontrarás dos miembros Puedes pedir esa ayuda si te pierdes Es que os habéis contratado Para hacer de recaderos, eh No, no, no te enfades No somos recaderos Somos guerreros y de los mejores Espero que sea la última orden de esta naturaleza ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién es? ¡Eh, se parece Levi! El capitán Levi Pero bueno Uy, es la chica con la que bailé ¿Quién? ¡Ah, tú! Aquella noche en el baile Sí, estabas allí ¿Quiere decir que eres Sid? Squall, jefe de equipo Traigo a los otros dos conmigo ¡Bien! Al fin habéis llegado ¿Tanto te alegra? ¿Que si me alegra? Hacía tiempo que no veíamos que lo veníamos pidiendo al jardín Pero no nos tomaban en serio ¡Tifa 3! ¿Por qué hay tantas tifas? ¿Qué viene que hablar directamente con el señor Kramer? Ya veo De modo que quien buscabas en el baile era el director No, no, ¿Conoces a Safer? Sí Yo lo conocía de antes Y él me presentó al señor Kramer ¡Qué buena persona, vuestro director! Nuestro grupo es tan pobre Nuestro grupo es tan pobre que pensé que nunca nos mandarían Sid Pero cuando le expliqué la situación al señor Kramer Enseguida me dijo que sí Ahora que tenemos Sid Podemos hacer cosas que nunca soñamos Estoy tan entusiasmada Volveré con los demás Vale, yo también voy Es cual ¿Y él no ha venido? ¿Él? ¿Seifer? No Seifer no es Sid No entiendo bien por qué Pero no es Sid No te he dicho mi nombre Rinoa Rinoa Bueno, mucho gusto Es cual De modo que los Sid También sabéis bailar Puede ser necesario Infiltrarse en una fiesta Para aproximarse al blanco Un Sid nunca sabe Qué tipo de misión Le tocará En suerte Por eso debemos adquirir Cualquier habilidad Que nos pueda ser útil ¿De modo que lo hacéis Solo por el trabajo? ¡Qué lástima! ¡Oh, perruche! ¡Pero no tiene rabo! ¡Qué lástima! Te presentaré Este es mi compañero ¿Se llama? ¡Angelo! Un ángelo en la capaola Ángelo es un perro fabuloso ¿No me crees? Pues ya verás Rinoa utiliza ángelo Para aplicar diversas técnicas especiales En la pantalla de condiciones Es posible eficaz Rino utiliza Angelo para llegar a desarrollar especiales. La vara derecha en nombre de cada técnica indica hasta qué punto la ha aprendido. Cuando la vara está a tope, significa que el perro ya domina esta técnica. Si está por habitar, significa que hace falta más entrenamiento. Colocar el cursor y pulsar X. Vale, para seleccionarla. Si se ha escogido una técnica del perro ya la domina. Aparece una advertencia al retirarse de la pantalla. Se prende la técnica a una prendida, conviene seleccionarla. La cantidad de técnica hay por libro. Leyendo el número de revista hocicos. Leer cada número de hocicos es recomendable seleccionar una técnica en esta pantalla. Pues yo tengo una de hocicos. Aquí hay explicaciones sobre las técnicas especiales. ¿Has visto? Angelo, espérame aquí. Pórtate bien. Te veo después. Mira lo que diga graciao. Cayupete dog. Olé la revista. Al rescate. Bienvenido, hocicos. La nueva revista para los amantes de los perros con las últimas novedades del mundo canino. Este número. Presentamos una técnica para su mascota. Le ayuda en momentos difíciles. Cuando esté en apuro, solo un perro lanzará al rescate, atacando al rival. La técnica se llama Al rescate. No se obligue a poner el... En el nombre de su perro. Ah, vale. No sé qué. Al rescate. Vale, vale, vale. Vale. Sin duda ya sabe que para encerro tendré que pasear mucho con él. Vale. Bien, entonces ahora voy, por ejemplo, a condición de Rinoa. Vale. Al rescate. Ahí te quedas, peruchín. Ah, que podía entrar aquí. Hemos frenado de golpe porque hemos llegado. Nada más. Parece Levi. Voy a tratar como si fuese Levi. Igual de Campullo. Este tren lo he reparado yo mismo. No puede tener ningún problema. Ya está. Habrá una reunión, ¿no? Mejor que vayas pronto. Oye, que milagro que haya salido ileso. Eres un tío con suerte. Este es Cell. Y este es Selfie. Hola. Por aquí. Creo que mi conocimiento de spoilers de Final Fantasy me lleva a pensar que Rinoa no se va a morir. Así que podemos llevarla en nuestro equipo. Poneos donde más os guste. Joder. El plan que tenemos, hermanos, es de una importancia trascendental. El nombre de los búhos del bosque quedan agravados en la última página de la historia de la independencia de Timber. Qué emoción, ¿eh? Al final de Galvadía son los malos. Pero en ningún momento no se han hecho que sean algo malos. Vale. Sinra tiene el Mako. Volved y domina los cristales. Todos los imperios siempre hacen algo malo. Kefka destruía a estos y robaba a los Spurs. Pero no sé. Qué han hecho de malo los de Galvadía. Todo empezó cuando conseguimos información conciencial de Galvadía. Eso fue adjunto mío. Nos hemos centrado en que un alto funcionario de Galvadía va a venir a Timber. Alto no. Altísimo. Nada menos que el presidente de Galvadía, el temido odiado, Vincer Deling. Es un malvado y un tirano. No. No lo quieren en Galvadía. De presidente solo tiene el nombre. Parece... Este le estoy dando la voz del... El tío de múltiple Hedwig, el niño. Deling viajará por la capital de Galvadía a Timber de un tren especial. Nuestro plan es... Dispararle al tren con una pazuca y hacerlo para pilla. Buenísimo plan. Increíble. Bueno, no. Me parece un buen plan, tío. ¿Y entonces qué, eh? Vamos, tío. Hable ya. Os explicaré. Me parece un plan increíble. Primero os explicaré la maqueta. Qué guapo. El amarillo es el vagón guarida. Ese es el vagón réplica que hicimos imitando al presidente. En la vía de abajo, de izquierda a derecha, está el vagón de cabeza y el vagón de guardia 1. El vagón del presidente donde baja Deling. Y en el vagón de guardia por aquí abordaremos el tren. El objetivo de la operación es el siguiente. Reemplazar el vagón del presidente por el vagón réplica. Y huir en el vagón guarida, llevándonos el vagón del presidente con Deling dentro. Actuaremos en los dos puntos del desvío por donde pasará el tren antes de llegar a Timber. La operación consta de siete pasos. Me cago en la leche. Madre de Dios. Alcanzar el vagón guardia y abordarlo. De guardia 2 y abordarlo. Primero saltaremos en el techo del vagón de réplica el vagón de guardia 2. Trabajamos en la autora sobre el vagón de guardia 2. El vagón de guardia 2 está equipado con... El vagón de guardia 2 está equipado con sensores para descubrir impulsos. Al oficial de cargo debe asustarle a la electrónica. Después os explicaré cómo eludir los sensores. Sobre el vagón del presidente podremos movernos con tranquilidad. El presidente detesta los artefactos electrónicos, por eso su vagón no tiene sensores. No es muy listo. Desenganche del vagón de guardia 1. Si no terminamos el desenganche antes de llegar al primer punto de desvío, estaremos apañados. Tú lo has dicho, no habrá tiempo que perder. Después os explicaré cómo desenganchar los vagones. Insertar los vagones réplica y guardia. Una vez efectuado el primer desenganche, insertaremos los vagones réplica y guarida entre los vagones que hemos desenganchado. A partir de este momento todos los vagones seguirán juntos durante un tiempo. Luego desenganchamos. La segunda operación el desenganche sea casi igual que la primera. Voy a colocar el lugar en guardia del presidente. No sé si se van a quedar muy juntos, pero vale. Una vez efectuado el segundo desenganche, tendremos que ver el vagón de guardia y el lugar en el presidente. Después regresaremos al vagón guarida cuando todos estemos listos. Será hora de ver al presidente. Vale. Fíjate la broma porque se me va a olvidar. Por si acaso, aunque imagino que el juego te lo pondrá adelante en algún momento. Le voy a hacer una foto acá. ¡Cinco minutos! Si ornimos a tiempo, nuestro vagón podrá chocar con el tren del presidente y todo estaría perdido. ¡Cinco minutos! ¿Nos dará tiempo? Según nuestros cálculos, la operación puede llevarse a cabo en tres minutos. Tarea fácil para los sids. ¡Pan comido, pan comido! Faxo os explicará cómo funcionan los sensores del vagón de guardia 2. Los guardias usan dos tipos de sensores. El acústico y el técnico. Ambos funcionan de manera diferente. El sensor acústico se activa cuando uno anda o corde, es decir, cuando hace ruido. Lo tiene el guardia con el informe azul. El sensor técnico se activa cuando uno se queda quieto en un sitio. Lo tiene el guardia con el informe ojo. Cuando un guardia se acerca a la ventana y avanza la presión, hay que tener cuidado porque va a usar el sensor. El radio-sensor llega solo hasta el bote de la ventana. Va a apretar la tensión a la ventana. Vale. ¿Cómo lo utilizamos estos sensores? Guardia azul acústico, detenerse. Guardia rojo térmico, avanza. Hacenle una foto. Ah, por favor. Espero que me dé a morir yo, loco. Creo que ya habéis entendido cómo eludir los sensores. Ahora, vemos cómo han desenganchado los vagones de guardia 1 y guardia 2. Una pregunta. ¿Cómo vamos a enganchar los vagones si el tren se está moviendo? Normalmente no se pueden desenganchar vagones desde fuera del tren en marcha, pero el sistema de seguridad no es perfecto. Se puede desconectar momentáneamente el circuito para que los vagones se desenganchen automáticamente. Para hacer eso hay que introducir una serie de contraseñas. Por supuesto, ya lo he conseguido. La tiene Rinoa. Yo daré las contraseñas en el momento oportuno. Es cual, tú te encargarás de bajar por el costado del vagón colgado de un cable e introducirás las contraseñas. Ahora, escucha con atención. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, por favor! 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 Cada contraseña consiste en una contraseña de 1 a 4. Por ejemplo, 2, 3, 4, 1. Pero los botones que se usan para introducirlo no están marcados con números, sino sin monos. X, V, C y B. Tengo la contraseña 3, 1, 2, 4. Tenías que pulsar los botones siguientes orden. B, C. Vale. B, C, X, V. Hay que hacerlo rápido sin equivocarse en el tiempo. En los 5 segundos. Si no se introducen cuantas cifras en ese plazo, cambia la contraseña y hay que empezar de nuevo. Cuando hayas introducido todas las contraseñas necesarias, se quedará desconectado el circuito. Eh... Ah... En poco tiempo comenzará el desenganche. Después solo tendremos que esperar hasta que los demás accionen el desvío. Hay dos operaciones de desenganche como esta, de modo que debemos llevar a cabo el resto del plan sin demora para que haya tiempo de sobra. O sea, me estoy poniendo de un nervioso. ¿Qué tal si practicas un poco? Si ibas a introducir tres contraseñas, me voy a ser satisfecha. Si quiero introducir más prácticamente, he pulsado H. A ver... Eh... ¿Cómo sería? C, X, B, V. Es que además está como al revés, tío. Qué asco. Eh... ¿Qué? ¡Qué me la tengo a prender! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal el vagón del presidente se ve tan cutre? No es como las demás. Las de malos compamos en una tienda de galos. La del vagón del presidente la hizo Rinoa. Ah, por eso. Parece que lo hubieran pintado con brocha gorda. Ahora que lo dice es cierto. Hombre, no sé yo. No critiquéis tanto, eh. Lo he hecho a propósito. A propósito. Ha sido una manera de expresar mi odio al presidente. Sí, sí. Eso es. Ah... No me digas. Para que te hayan salido esas rayas todas torcidas debes odiarlo mucho, mucho. Ja, ja. ¡Basta! No sabré más de la maqueta. Y no hay nada más que explicar. ¿Lo has entendido? ¡Aaah! Sí. A ver, realmente parece como fácil, pero hay presión por los cinco minutos. Bueno, elijamos el grupo de acción. Si hace falta información, contad conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi estómago! Se ha puesto en marcha. Iré a dar un vistazo. Cuando estés listo, díselo a Watch. No tardes mucho. Mira al presidente. Un recorte de revista, bebé. Políticos al desnudo, número uno. Finzer Deling, el tirano de la República de Galvadia. El pueblo lo detesta. ¿Cómo logrará mantenerse en el poder? Lea todo al respecto. Ya está lo mismo, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, mierda! Esto es más largo. Político número tres. El presidente hizo construir la prisión de la zona D, en el resierto sur de Deling, para disponer de elementos disidentes. Para unir los fondos innecesarios, aumentó los impuestos en niveles musitados, por lo que su tasa de apoyo popular cayó bruscamente. A cualquiera que se manifestara contra el presidente, se le esperaba la cárcel. Dicen que dentro de la prisión del desierto no se le haga más. Se llevaban a un solo dos disidentes, sino también a sus familias. Los miembros del movimiento de oposición sabían que la muerte los espera en cada esquina. En esta época, Deling se rodeó de sus musilánimes, que solo cumplían órdenes sin resistar. Empezaban a conseguir su tiranía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me he estupado! ¿Qué es como Natsu? Vale, vamos a hacerlo ya, ahora. ¿Has visto el muñeco del presidente? Si todavía no lo has visto, ¿dónde estás? ¿Estás bien hecho? Bueno, tenemos que salir por delante. ¡Ánimo, eh! ¿Todo listo? Espérate. ¿Dónde está el muñeco del presidente? ¡Perruche! Revista Ocicos, nivel 2. Ocicos, nivel 2. ¿Alguna vez he estado en el apuros? ¿Has deseado que me dé cuando te haga su perro reconfortada? Os presentamos una técnica especial para estos casos. El perro podría curar a la persona que más necesite con pociones y otros remedios. Como la secuencia de los objetos por ahí, la cura restaura resulta económica. La técnica se llama Doctor... no sé qué. Me voy a poner... enséñasela, es muy bien. Vale. Nada bien. Solo por venir aquí, una habilidad Ocicos. ¡Ay, Angelo! ¡Qué bonito! ¿Can you pet the dog in Final Fantasy VIII? Vale, vamos a guardar... Pero lo vamos a hacer ahora, porque es que si no... O sea, si no lo hago ahora... Si lo hago incluso mañana, me voy a olvidar de una manera. Aunque sea más largo hoy, no me pasa nada. O sea, si no hago esto ahora, me voy a olvidar de una manera. Que va a ser imposible mañana hacerlo tú. Eh... ¿Y la figura del presidente es el que ha dicho? Eh, lo sé. A lo mejor es una estatua o algo así en algún lado. Venga, Watts. Vamos a pasarlo mal. Por aquí, Squall. Pronto alcanzaremos el vagón de guardia y podremos abordarlo. Tendremos que saltar en el momento oportuno, sin vacilar, para ganar algo de tiempo. Hasta el fin de la operación, incluso los dos enganchamos, tenemos 5 minutos. Si perdemos el tiempo aquí, lo lamentaremos después. Vamos, Squall. El selfie. Por aquí, Squall. ¿Cómo que no funciona? Ah, está roto. Este barrojo rojo es el del presidente. En la otra punta está el primer acoplamiento. Hay que desenganchar. Vamos, rápido. Sin novedad, señor. Oye, soldado. Ya van 27 veces. ¿Cuántas veces más tendrás que importunarme con tus estúpidos informes hasta que lleguemos a Timber? Pero es mi deber, señor. Ahora entiendo lo dura que es esta profesión. Aunque en mi caso solo es cuestión de aguantar un poco. Permiso para retirarme, señor. Esto me va a costar un mes de sueldo, seguro. Justo ahora que iba a proponerle matrimonio a Maribela. ¡Ay, cuánto olore para los personajes! Este es el primer acoplamiento. Aquí haremos el primer desenganche. Según nos ha informado Watts, este coche hay dos guardias. Cel y Selfie. Estad atentos. Cuando los guardias vengan en esta dirección, avisándose enseguida. Estoy listo. Vigilio en el guardia azul de la izquierda. A ver, un momento. Azul es quedarse quieto, ¿no? Azul, detenerse. Rojo, avanzar. Vale, yo me ocupo del rojo de la derecha. El guardia azul de la izquierda. El guardia azul de la izquierda. El guardia azul está más cerca, de modo que... School, tú también tienes que estar atento. Pulsa el botón H para mirar a la izquierda y suelta el para volver. Ahora, a introducir las contraseñas. ¿Te acuerdas de cómo se hace? Jajaja. ¿Cómo nos vamos a introducir estas contraseñas? Bueno, School. Prepara el cable. para bajar donde está el tablero de control pulsa botón de dirección inferior cuando quieras volver a subir pulsa de dirección superior no puedo asumir entre esta edición con las señas a trabajar, Skull tienes 4 minutos para hacer el video vamos, Skull 2, 4, 3, 1 2 4 3, 1 como que va el azul el azul es detenerse, no no lo he visto estaba mirando otro sitio, tío el rojo me ha visto o no, no sé si me ha visto 3, 2, 2, 2 B X, X, X la trasera número 1 confirmada botón superior, se lo viene 2, 2, 2, 3 2, 2, 2, 3 confirmada 3, 3, 2, 1 vale azul 3, 3, 2, 1 confirmada el rojo pero aquí es cual no entiendo lo de los soldados, tío es una mierda es súper raro que guapo está súper bien en realidad haya habido golpe vale, ahora tenemos que desenganchar lo otro seguro que se enfada de nuevo pero órdenes son órdenes sin novedad señor no se enfada y el periódico ¿de dónde salió? soldado soldado ¿alguna novedad? ah, es el muñeco del presidente qué huevo estoy de mal humor si no he estado urgente dejadme en paz sí señor como usted ordene señor ¿qué haces ahí parado como un imbécil? vuelve a tu puesto como usted ordene señor ahí va otro mes de sueldo es un muñeco oh, qué bueno uy, no, no, no me he equivocado la decoración se ve como más barata ah, qué mal imaginaciones mías ¿podré casarme algún día? ay, Maribela qué bueno este es el segundo acoplamiento aquí haremos el segundo en desenganche parece que también hay dos soldados de guardia Cel y Selfie han ido a desenganchar el coche de guardia de modo que de verdad que no entiendo cómo va esto los guardias, eh Skull esta vez tendrás que descargártela solo pulsamos un J para mirada derecha y suelta para volver ahora introducir las contraseñas 5 contraseñas más ahora es cuál 3 minutos 4, 4, 2, 4 4, 4, 2, 4 4 1, 1, 3, 3 1, 1, 1, 3, 3 oh, oh viene el azul 2, 2, 3, 2 2 oh, ¿me han visto? ¿qué ha pasado? ¿cuál? pasa el arma ¿Habéis notado que el cable tarda tiempo? El cable se acerque al guardia y va a haber subido lo antes posible ¿Entendidos cuál? ¿Recuramos tiempo o no? Es que sí que tienes que mirar, tío, pero... 4 minutos... Ah, mira, me da más tiempo 2, 3, 2, 4 2, 3, 2 4 2, 2, 3, 3 2, 2, 2, 3 2, 2, 2, 3 ¡Que viene el rojo! No, es que el rojo te ve Baja cuando los dos guardias han terminado su ronda de inspección Segundo se ve cuando hayas acabado de introducir una o dos contaseñas Es lo más seguro Recuerden que el límite de tiempo no seas demasiado precavido Vale 6 minutos Tengo de largo tiempo como un imbécil 3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2 Vale A ver, un momento Ahora 1, 3, 1, 4 1, 3 1, 4 No, que viene Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, ¿es cuál? Pero no sube No sé cuál ha dicho No sube ¿Cuál no sube? Tengo que poder recubrir Equivócate a propósito Vale, vale, vale O sea, vale, vale 8 minutos, ¿no? Vale 7 minutos 7 minutos que va subiendo el tiempo Es increíble 1, 3 1, 3 1, 3 Vale, vale, vale O sea, no Pero estos no tienen los detectores estos de mierda Esto simplemente es que no estén pegados a la puerta, ¿no? A ver 2, 3, 4, 4 2, 3 4, 4 Para arriba, para arriba No 3, 2, 2, 1 No, 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 no 3, 2, 2, 1 Sube, sube, sube Que van a venir, seguro Vale, podemos perder tiempo El hecho de ganar tanto Nos permite ahora Tener más Un poco más de descanso Vale, perfecto Vamos ahora Creo que me va a dar tiempo a todas, ¿eh? 1, 1, 3, 3 1, 1 3, 3 Número 4 Venga, la siguiente 1, 1, 1, 3 1, 1, 1, 3 Por aquí es igual Me Podría no haberte dado más Más tiempo, pero bueno No pasa nada Culpa mía porque no sabía lo de los guardias Que era que no tendrían que ver como tal Vale, ese se acopla solo Bastante guapo todo esto Ha estado muy bien O sea, realmente la operación mola un montón A la hora la verdad es O sea, es facilito Me ha apuntado los pasos de la operación y todo Al fin ha llegado la hora Al fin ha llegado la hora de enfrentarse a The Ring Bravo, bien hecho Mi héroe Bueno, vamos Yo no soy bueno para conseguir información, pero Vosotros tres Avisadme cuando estéis listos Entonces iremos a hablar con el presidente Hablar Quizás sea mejor que premiar con nuestros jefe Vale Pero bueno Ya lo tenemos hecho, ¿no? Cada uno está enlazado a uno Vale, vamos a guardar, eso sí Antes de avisarla Y vamos a dejar aquí este episodio Que se nos va a alargar un poquitín Vale, pues Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós y todo Adiós y todo Adiós y todo